Guiñol Pequeño Príncipe vuelve a escena cada vez con mayor frecuencia. Por fortuna, atrás que daron tiempos de pasividad, ganó el amor al teatro y el compromiso con un público siempre expectante. Lograr que sea una familia. Y gracias que contamos con la presencia de la Dirección Artística de Yami, una cosa que adolecía el Guiñol Pequeño Príncipe, no tenía la dirección artística de una persona como tal. Pero hace unos años apostamos por esto y hemos logrado esa compenetración, esa familia. Pero no solo en número crecen las propuestas del Pequeño Príncipe. Es loable también la calidad de sus obras que resaltan pasajes históricos, situaciones sociales de nuestro entorno, leyendas, esencias de cubanidad. Tal es el caso de su más reciente estreno. El mismo se nombra Cuenta Camino y es un divertimento donde se entrelazan varias historias que transmiten mensajes de respeto a la diversidad, humanismo y sentido de pertenencia. Ha sido una satisfacción enorme porque hemos utilizado muchas técnicas del teatro. Más bien va para esa tradición oral de la cuentería cubana, la excelencia de los eventos de narración oral en los que hemos participado. Y también honramos la memoria de grandes cultores de esta manifestación de nuestro país. Hemos aportado por espectáculos diferentes, con diferentes técnicas, como hablábamos ahorita, y no detenernos. Vamos para 43 años, 43 años de seguir haciendo teatro por el bien de la comunidad y de las personas de Bayamo y de todo el país. Con un repertorio activo superior a la media decena de obras, quienes integran Guiñol Pequeño Príncipe seguirán en busca de mejores desempeños, en tanto, preparan ya la venidera edición del Primavera Teatral, un encuentro que celebra su aniversario de creación. En Gran Maya, Kelly Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.